Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología aquí en su canal TCK Tech Mi nombre es Johan Martínez y como pueden ver en el titulo y también en la miniatura de este video Les traigo todas las características de la nueva iPad Pro 2020 Así que vamos a comenzar Música Bueno gente lo primero que debemos de saber sobre esta nueva iPad Pro es que viene en dos distintos tamaños Una de 11 pulgadas y otra de 12,9 pulgadas Si nos fijamos en el aspecto del diseño esta iPad de la parte frontal es exactamente la misma que la del año pasado O sea la del 2018 y la del 2019 Pero ya en la parte trasera encontramos una enorme diferencia Y sucede que en esta ocasión en vez de tener un solo sensor Tenemos un módulo de cámaras que es prácticamente el mismo que vimos en el iPhone 11 En este podemos hallar dos cámaras y también un sensor que viene siendo como un TOF Que vamos a conocer más detalles más adelante Y también dentro de este módulo podemos hallar el Flash LED Ahora bien ya entrando un poco más en detalles técnicos El iPad de 11 pulgadas tiene un peso de 471 gramos Y ya el de 12,9 pulgadas tiene un peso de 641 gramos Las pantallas de estas dos iPads integran tecnología Liquid Retina Y tienen un brillo de 600 nits La pantalla de la iPad de 11 pulgadas tiene una resolución por píxeles de 2388 x 1668 píxeles Y ya la de 12,9 pulgadas tiene una resolución de 2732 x 2048 píxeles Además estas pantallas integran tecnología ProMotion y también TrueTone O sea que en cuanto a color y también fluidez va a ser espectacular Ahora bien ya entrando en el tema de los internos Un punto que me ha volado la cabeza es que en estas nuevas iPads Integran el chip A12Z Bionic El cual nos va a ofrecer una potencia espectacular Ya que cabe resaltar que este tipo de iPads están enfocados para los profesionales Ya sea de la multimedia y también ingenieros O sea que con toda confianza vamos a poder correr cualquier tipo de videojuego Programa de edición o también aplicación para diseñar Cabe resaltar además que estas iPads vienen en distintas versiones de almacenamiento Que son de 128, 256, 512 y 1024 GB de almacenamiento Pasando ya gente al ámbito de las cámaras Estas iPads como les dije traen un módulo de cámaras en la parte trasera Y en primer lugar tenemos un sensor de 12 megapíxeles con apertura 1.8 Luego un gran angular de 125 grados de 10 megapíxeles con apertura 2.5 Y por último tenemos un sensor LIDAR como ellos le llaman Que más bien es un sensor TOF para poder escanear superficies Esto está muy enfocado más en el ámbito de la realidad aumentada Y en cuanto a la cámara frontal de estas iPads Esta es de 7 megapíxeles con apertura 2.2 Y cabe resaltar además que las cámaras traseras de estos teléfonos Son capaces de grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo Y ya la cámara frontal es capaz de grabar video en 1080 a 60 fotogramas por segundo O sea que en cuanto a grabación de video Si que está muy bien esta iPad Un punto bien importante es que también esta iPad cuenta con la tecnología de Face ID Para poder desbloquear nuestro dispositivo Y también algo que me ha llamado la atención es que en esta ocasión Estas iPads cuentan con micrófono mejorado Y van a poder ofrecer calidad de estudio A la hora de poder hacer videollamadas O también a la hora de grabar nuestra voz También estas tabletas en el ámbito de la conectividad Son compatibles con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Cuentan con GPS, puerto USB tipo C Y también cada una de estas viene con una versión 4G En cuanto al sistema operativo Como la gran mayoría de ustedes saben Estos vienen con iPadOS Que es un sistema operativo lanzado recientemente por la compañía Específicamente para este tipo de dispositivos Y ya hablando sobre la batería En la versión de 11 pulgadas Tenemos una de 28,65 watts hora Y ya la versión de 12,9 pulgadas Tiene una batería de 36,71 watts hora Apple dice que estas tabletas Nos van a poder ofrecer una autonomía de 10 horas Utilizando Wi-Fi Pero eso vamos a tener que verlo Y me gustaría probar estas iPads Bueno gente, otra característica bien importante Es que estas tabletas Al igual que la versión anterior Son compatibles con el teclado Y también van a ser compatibles O la vamos a poder utilizar con el trackpad Como pueden ver en pantalla Vamos a tener la opción de poder comprar un stand En donde vamos a poder utilizar estos dos componentes En conjunto con la iPad Y vamos a tener nuestra iPad prácticamente como si fuese flotando Ahora bien en cuanto a los precios El iPad de 11 pulgadas Tiene un precio inicial de 799 dólares Para la versión con Wi-Fi Y ya la versión LTE con 128 de almacenamiento Tiene un precio de 949 dólares Ya la iPad de 12,9 pulgadas Tiene un precio base de 999 dólares Para la versión Wi-Fi Y ya la versión LTE con 128 de almacenamiento Tiene un precio de 1149 dólares Ahora bien en cuanto al precio de los accesorios El Magic Keyboard de Apple Tiene un precio de 299 dólares Y ya el Magic Keyboard Que es para el iPad de 12,9 pulgadas Este viene a un precio de 349 dólares Bueno gente, estas iPads ahora mismo Ya se encuentran en preventa Aquí debajo les voy a dejar el link Para que vayan a la página web oficial de Apple En donde pueden ya reservarlas Y recibirlas ya del 25 al 27 de este mismo mes de marzo Y bueno gente, estas son todas las características principales Que ustedes deben de conocer sobre la nueva iPad Pro 2020 Recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete En este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo Interesantes videos sobre tecnología Y también recuerda comentar aquí debajo ¿Qué opinas tú sobre estas nuevas iPads? Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!